Música Los metros salud abrió las puertas del primer consultorio exclusivo para hombres con la finalidad de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de próstata y testículo y es que esta es la segunda causa de cáncer que cobra más vidas en el país solo en Medellín en el 2012 murieron 164 hombres a causa de esta enfermedad Tome nota, es por su salud Música Yogur Colanta en bolsa de mil gramos ahora con extra contenido 100 gramos más y por el mismo precio Promoción válida hasta el 30 de abril porque Colanta sabe más El cáncer de próstata tiene su mayor incidencia en los hombres mayores de 45 años y en muchos de los casos su mortalidad se asocia al tabú y al pudor situaciones que no tendrán cabida en el consultorio turquesa El cáncer de próstata como el cáncer de seno están llenos de tabús digamos por su ubicación, por el pudor, son temas que no se ponen en una conversación entre hombres Los vamos a invitar aquí en actividades colectivas a conversar entre hombres, hablar de política, de fútbol y en la conversación pondremos el tema de salud Este es el primero, pero dependiendo del éxito se pensará en abrir otros centros de atención Quisiéramos que fuera tan exitoso que más adelante pudiéramos poner otro consultorio turquesa en otro punto de la ciudad Ahora iniciamos en esta, la unidad hospitalaria de Belén, en la comuna 16, muy central, muy bien ubicada y estamos muy felices porque hoy 19 de marzo, Día del Hombre, queremos hacerles un homenaje entregándoles este consultorio Este servicio de orientación es gratuito para todos los ciudadanos